Música Continuamos mis hermanos y mis hermanas con su programa Los padres de la iglesia en la televisión Queremos dialogar con los padres de ayer Con la iglesia de hoy Y estamos precisamente dialogando con ustedes ¿Cuál era el mundo en que vivían los padres de la iglesia? Y de manera concreta continuamos dialogando con ustedes De cómo vivían ellos Y cuál era la cultura y la política en que se desenvolvieron los padres Pues los primeros padres de la iglesia Pertenecientes a la iglesia primitiva Y más concretamente a los cristianos del siglo II de la era cristiana Comenzaron su acción misionera En un estado políticamente monolítico El imperio romano Pero que estaba en el fondo guiado por la cultura helenística Es decir, por los griegos Era un mundo muy creyente Sobre todo un mundo politeísta Influenciado por el animismo Mediante el cual creían en la personificación De la fuerza de la naturaleza Confiaban en el culto a la fecundidad de la madre tierra Representado por animales La naturaleza productiva Siguiendo el ciclo anual de las estaciones Durante el invierno Todo moría Y volvía a la vida durante el verano Por lo que detrás del culto Existía una filosofía prescientífica En cuanto que no conocían los movimientos del sistema solar Ni de los cambios climáticos Que experimenta la tierra Baurín flujo del sol La concepción cosmológica Es decir, la mentalidad que poseían Sobre el cosmo y la naturaleza Todos los cristianos Y todos los habitantes de aquella época La habían recibido de Aristóteles Y de los astrónomos helenísticos Lo cual consistía en que la tierra Era un globo suspendido en el espacio Dentro de un sistema de esferas Que se movían Siendo órbitas concéntricas La tierra estaba rodeada Por una espesa y sombría atmósfera terrestre Que envolvía la tierra Y llegaba hasta la luna Después de la luna Estaban las esferas sucesivas del sol Y de los cinco planetas Conocidos hasta ese momento Por encima de ellos Se extendía una octava esfera Compuesta de gas De un gas encendido Como si fuese fuego El cual consistía en el más puro De los elementos materiales Conocidos El cual en su diario Recorrer alrededor de la tierra Arrastraba consigo las estrellas Que estaban fijas en el firmamento Este sistema estructurado en esferas Era expresión de un orden divino Por lo cual tenían cosas bellas Y dignas de admiración Era como una máquina Que se movía por encima Pues ellos pensaban Que esta estaba viva Que esta tenía un alma Aristóteles incluso le llamaba El alma universal Poseía un espíritu vivificante Donde todas las partes integrantes del cosmos Se mantenían unidas por una fuerza Llamada simpatía Que hacía que se atrayeran Se atrayeran una a otra Este universo O sistema Cosmológico Conformaba una comunidad Inconsciente de vida Donde no todos poseían Las mismas categorías Ni el mismo valor Aristóteles había establecido Una línea divisoria Por encima de la luna Y esta se extendía De los cielos inmutable Hasta donde se movían las estrellas Y por debajo de la luna Estaba la tierra Donde reinaba el azar Lo mudable La muerte Lo cambiante Y de alguna manera Había que dominar Este mundo Para poder sobrevivir en él En esta brillante casa Llamada Cosmo Existían numerosas habitaciones Donde la tierra Aparecía como la más humilde De todas las moradas Ella era una morada Fría Tensa Impura Pues su peso Hizo que cayera En el centro Del universo Esta concepción De la naturaleza Traerá consigo Una concepción Antropológica Muy pobre Y negativa Del ser humano El ser humano Era infravalorado El cual Estará sometido A los caprichos Y deseos De los dioses Los cuales No se diferencia Absolutamente En nada De los humanos Pues los dioses Participaban De sus virtudes Y de sus defectos Al igual Que todos Los seres humanos La religión En aquella época Se vivía En tres planos Absolutamente Diferentes Unos a otros Con expresiones Cultuales Y morales Totalmente Distintas Una de otra Cuando hablamos De los cristianos Que vivían En un mundo Pagano A veces No sabemos Lo que decimos Lo que significa Pagano Porque a veces Pensamos Que cuando decimos Vivía en un mundo Pagano Es como si Estuviésemos diciendo Que no creían En nada Que no creían En Dios Y es todo Lo contrario En aquel mundo Pagano El ser humano Era un hombre Creyente Una persona Muy religiosa Y por tanto Cuando los cristianos Comenzaron La evangelización Existía un mundo Religioso Muy profundo Donde el mundo De los dioses Abarcaba Toda la existencia De la vida De las personas Incluso En el plano Personal Como en el plano Social Existían los cultos Del imperio Existían los cultos De la ciudad Existían Los cultos Familiares Si los cultos Politeístas Estaban estrechamente Ligados Al orden social Existente Y si alguna persona No daba culto A los dioses De la sociedad Era un mal ciudadano Porque la ciudad Podría ser castigada Por la divinidad Por el comportamiento De dicho ciudadano Que perturbaba El orden Establecido Por los dioses Se le debía Dar culto También Al emperador Porque ellos Eran considerados Divinos Eran hijos De los dioses El culto Al emperador Comenzó En el oriente Con Alejandro Magno Y en Roma Comenzó después De la muerte De César Pero será Con el emperador Domiciano Que en vida Se le dará culto Al emperador Se empezó Él mismo A ser llamado Dominus Deus Nostel Señor Y Dios Nuestro El emperador Ponía de manifiesto Al divino Y por lo cual Todos Ciudadanos Estaban obligados A ofrecerle Sacrificio A los emperadores Y esta sería Una de las razones Principales Por la que se va A perseguir A los cristianos Quienes se negaban A rendirle culto Al emperador Los cristianos Serán La primera raza Por llamarle De algún modo Como hace la carta A Dios Neto La cual es un documento Muy antiguo Que trata de explicar La razón De ser de los cristianos Ante la persecución Del imperio romano Comentemos brevemente Esta carta Para que veamos Como concebían Los cristianos La vida Como ellos Trataban de dar Respuesta A la circunstancia En la que Estaban viviendo Esta carta No conocemos Su autor Sino su Destinatario Dios Neto Y el autor Le dice Como veo Mi excelente Dios Neto Que tiene Gran interés En comprender La religión De los cristianos Y que Tus preguntas Respecto A los mismos Son hechos De modo Preciso Y cuidadoso Sobre el Dios En quien confían Y como le adoran Y que no tienen En consideración El mundo Y desprecian La muerte Y no hacen El menor caso A lo que son Tenidos por Dios Por los griegos El autor Está explicando A Dios Neto Como viven Los cristianos En aquella época Por qué razón Ellos no le dan Culto A los dioses De los paganos Ni siquiera Hacen sacrificios Como hacen Los judíos Ni observan La superstición De los judíos En cuanto A la naturaleza Del afecto Que se tienen Los unos Por los otros En este nuevo Desarrollo O interés Que ha entrado En la vida De los hombres Ahora que son Los cristianos Mira no solo Con tus ojos Sino con tu Intelecto También De que sustancia Y de que forma Resultan ser Estos A quienes Llaman Dioses Y a los que Consideran Como tales Pues los cristianos Van a demistificar Los dioses De aquella época Van a considerar Lo que esos dioses Son seres Criaturas Que no son dioses Que son creados Que por tanto Dependen Directamente De Dios Puesto que han salido De sus manos No es uno de Por eso dice El autor No es uno de ellos De piedra Otro De hierro Corruido Por el herrumbre Y otro De arcilla Material no mejor Que el que se utiliza Para cubrir Los servicios Menos honorosos A esas cosas Llaman dioses De ellos Son esclavos Las adoran Y acaban siendo Igual que ellos mismos Que los mismos dioses Que ustedes proponen Porque en tanto Que los griegos Al ofrecer Estas cosas A imágenes Insensibles Y sordas Que no oyen Y que no sienten Hacen una ostentación De necedad Los judíos Considerando Que están ofreciéndole A Dios Como si Él tuviera Necesidad De ello Como si Dios Tuviera necesidad De sacrificios Deberían En razón Considerar Locura No adoración Religiosa Porque el Que hizo Los cielos Y la tierra Y todas Las cosas No puede Él mismo Necesitar Ninguna Cosa De esas El mismo Propensora Aquello Que se Imaginan Que están Dándole A él Lo que usted Le está Ofreciendo A Dios Dios Se lo ha Dado Por tanto Dios No tiene Necesidad De sacrificio Dios No tiene Necesidad De que se Le ofrezcan Animales Sacrificados Porque los Cristianos No se Distinguen Del resto De la Humanidad Ni en La localidad Ni en El habla Ni en La costumbre Porque Se consideran Parte de las Ciudades En la que Ellos Viven Los Cristianos No se Sienten Ser Extraterrestres Diferentes Al Común De los Mortales Ni Usan Una lengua Distinta Ni Extraordinaria Ni Tampoco Posee Ninguna Invención Descubierta Por la Inteligencia O el Estudio De Hombres Ingeniosos Ni Son Maestros De Algún Dogma Humano Como Son Algunos Es Una Crítica Que Le está Haciendo El Autor De La Carta A Neto A Lo Que Se Realizaba En La Época En Que Ellos Vivían Pero Si Bien Los Cristianos Residen En Ciudades De Griegos Y En Ciudades De Bárbaro Ningún Según Han Dispuesto Las Autoridades De Aquella Época Ellos Viven En Las Costumbres Nativas En Cuanto Alimento Vestido Y Otros Arreglos De La Vida Pese A Todo La Constitución De Su Propia Ciudadanía Que Ellos Nos Muestran Es Maravillosa Evidentemente Demienten Lo Que Podría Esperarse Residen En Sus Propios Países Pero Solo Son Peregrinos Comparten Lo Que Le Corresponde En Todas Las Cosas A Los Ciudadanos Y Soportan Todas Las Opresiones Como Si Fueran Forasteros Todo País Para Ellos Es Extranjero Y Todo País Es Al Mismo Tiempo Patria Y Toda Patria Es Extraña Se Casan Como Todos Los Demás Hombres Engendran Hijos Pero No Lo Abortan Como Hacen Otros Es Es decir Que Los Cristianos En La Época En Que Comenzó La Evangelización Vivían Como Cualquier Persona Común Y Corriente Pero Se Sabían Ciudadanos De Aquel País Pero Al Mismo Tiempo Si Se Sentían Extranjeros Que Estaban De Paso Peregrino Que Ellos Iban Camino A Otra Ciudad Mucho Más Grande Mucho Más Hermosa Y Por Tanto Eran Capaces De Soportar Todo Lo Que La Vida Le Esperaba Y Lo Afrontaban Con Radicalidad Porque Ellos Se Sentían Pertenecer Una Raza Que Es De Este Mundo Y Que Al Tiempo Es Una Raza Perteneciente Al Cielo Seguiremos Hablando Con Todos Ustedes Y Compartiendo La Carta Adiocneto En El Siguiente Programa Que Compartiremos Con Ustedes Por Tanto Que El Señor Siempre Me Le Bendiga Y Sobre Todo Le De La Fortaleza Necesaria Para Vivir En Este Mundo Como Vivían Los En O Seguiremos En O Seguiremos En Gracias por ver el video.